La artista peruana Elena Damiani presenta por primera vez en México la muestra individual Círculos Máximos, con la que busca reflexionar sobre lo celestial y terrestre, además de entender cómo funcionan las cosas. Yo parto de diagramas de instrumentos científicos de navegación y de medición de distancias, para a partir de eso crear una poética de cómo entendemos nosotros nuestra posición en el mundo. La ciencia, al igual que el arte, tiene esta preocupación por resolver interrogantes, por mirar hacia lo desconocido y cómo podemos entenderlo. El interés del artista se centra en la cartografía, en el descubrimiento de nuevos territorios, la observación de objetos celestes y basándose en el campo de la astronomía, en entender las fuerzas naturales y estructuras para crear un sistema referencial en el que se pueda ubicar. Yo creo que parte de mi curiosidad por entender en general cómo funcionan las cosas y cómo funcionan instrumentos. Por ejemplo, de chica uno se pregunta, ¿no? ¿Y cómo funciona un cassette? Estoy hablando de mi época y por qué sale sonido y eso te lleva después en la práctica. A mí yo creo que mi primer motor es como la curiosidad y eso está muy relacionado también a temas ya de mi interés, de mi investigación artística. Entonces la idea es tampoco también crear un puente entre los hechos científicos y traducirlos a un lenguaje de nociones más universales, que sea más asequible como al público en general, de cosas que nos resultan mucho más entendibles, como por ejemplo la geometría, ¿no? La exposición consta de una serie de dibujos y cuatro esculturas hechas en México con productores y materiales locales que buscan crear un puente entre los hechos científicos para servir como intérprete a un lenguaje más tradicional y asequible para el público. Primero la producción toda fue hecha en México. Yo estaba interesada en trabajar con productores locales y usar material local, ¿no? Usar piedra local, el mármol, el Monterrey, por ejemplo, el mármol de Durango, el mármol de Tepeaca y el recinto y trabajar con gente que tiene acá como una intuición, un conocimiento muy intuitivo de cómo trabajar los materiales, ¿no? Yo parto de instrumentos científicos, pero los combino y es como para crear una idea un poco más de como una nueva cosmología, de cómo estas herramientas ya no tienen una función, ya no tienen un uso, sino más bien dan espacio a la contemplación estética, ¿no? Círculos Máximos estará abierta del 23 de noviembre hasta finales de enero de 2020 en la Galería Northern Hack en la Ciudad de México.